Hola, muy buenos días. Hoy vamos a tratar el tema de los reinos cristianos de la Reconquista. Es un tema complicado porque hay muchas fechas, muchos reyes, un jaleo... Pero bueno, como es un resumen, te lo voy a explicar lo más sencillo posible. Vamos a empezar viendo cómo nacen los reinos cristianos en la península. Ya os dije que los visigodos habían sido derrotados en la Batalla de Guadalete. Allí, fíjate tú por dónde, luchó Pelayo, el cual pudo ver morir a su rey. Pero él logró salvarse y se volvió para el norte. Por aquella zona, en Asturias, refugiado en las montañas en donde los musulmanes pasaban 3 kilos de mandar a sus tropas para acabar con la resistencia cristiana, crearía el famoso Reino de Asturias. Este kingdom poco a poco se fue expandiendo y trasladó su capital de Cangas de Onís a Oviedo. Momento al cual, fíjate qué curioso y qué casualidad, se descubre una tumba de un apóstol de Jesús. Ahí cerquita, bueno, más o menos, en el campo de Estrella, de ahí Compostela. ¡Acababa de empezar el camino de Santiago! Algo que vendría al pelo para motivar a los cristianos y una excelente ruta de peregrinación europea. Los años pasan y el Reino de Asturias conquista León, moviendo la capital allí, y ahora se llama todo aquello Reino de León. ¡Tachaqueteros! Al poco rato siguen con su expansión, pero tienen una crisis la cual es aprovechada por el condado de Castilla para independizarse. Por aquella época también es cuando teníamos a Almanzor, el fucking boss musulmán, que se comía con patatas a los cristianos. Hasta que la palma y vuelven a respirar aliviados. Más a la derecha nos encontramos el Reino de Pamplona, que están todos rodeados. Por arriba tienen a los pesados de los francos y por abajo a los moros. Así que tras una feroz resistencia y aguantando como pueden, consiguen unirse con el condado de Aragón por medio de matrimonio. Luego volveremos con ellos. Y por último tenemos a los condados catalanes, que los francos se han motivado y con Carlos Magno a la cabeza han creado la marca hispánica. Es decir, que se han agenciado todo aquello para poder poner un poco de espacio, pues si acaso los musulmanes quieren la revancha y pasan los Pirineos. Pero no os creéis que esta invasión de los francos fue fácil, eh. Carlos Magno vino a la península 10 años antes porque tenía un pacto con un líder musulmán. Los francos le ayudarían a sublevarse y él a cambio les daría zaragoza. Lo que pasa que cuando el de las baguettes llega, el otro le dice que... Es que cambia de opinión, tío. Así que el franco con sus lanzadores de hachas decide asediar la ciudad maña, hasta que le llaman por teléfono y le dicen que una parte de su imperio está levantándose contra él. Por lo que tiene que parar el cerco a zaragoza y se vuelve para Francia. Eso sí, no me preguntes cómo, pero consigue atrapar al musulmán ese que le había engañado y se lo lleva como rehén. En su trayecto pasará por Pamplona, la cual revienta, destruyendo casi todo, y sigue subiendo hasta que... ¡Surprise! Los bascones aparecen en el desfiladero de Roncesvalles y atacan a la retaguardia del ejército gabacho, aniquilando de un plumazo la sección que llevaba Roldán, sobrino de Carlomagno. ¡Un fucking disaster! Como ya os he dicho, luego volverá y formará unos condados que estarán bajo control de los monarcas calolingios. Es decir, la marca hispánica, lo que pasa que estas zonas aprovecharán que el imperio entra en crisis y Wilfredo el Belloso empezará a jugar por su cuenta, dando en herencia a los condados, y no como antes, que los jefes los elegían los franceses. Navarra, a principios del siglo XI, se convierte en la zona más pro de los cristianos, agenciándose Castilla y Aragón. Pero Sancho III, cuando se muere, hace un bingo con sus familiares y reparte los cachicos de su reino. Al que le ha tocado Castilla, Fernando I, se proclama rey y lucha con el de León, al cual vence, así que unen las dos coronas. A los pocos años, esta unión de reinos tan pros conquistará Toledo. Lo que pasa que, como ya vimos en el anterior vídeo, esto significará que los musulmanes entran en pánico y piden ayuda. Hur, hur, los almorávides acaban de venir, se acabó la fiesta. Por esta época también tenemos al Cid, que conquistó Valencia, aunque luego se muere y Jimena tiene que devolverla, que aquí arriba te dejo el resumen de la vida del Cid por si quieres ver su historia full. Y también vemos cómo Navarra en esta época se ha ido a la mierder y ha sido repartida entre Castilla y Aragón. A este último reino le ha costado nacer, pero poco a poco ha ido avanzando. Y es que en las orillas del Ebro había la leche de gente del Islam y lo va a tener difícil para conquistarlo. En el siglo XII Castilla y León se separan, y ahora cada uno por su cuenta tiene que hacer frente a los almohades, los cuales ganan una importante batalla en Alarcos, hasta en Ciudad Real, y eso hace que la reconquista castellana se pare. Pero fíjate tú por dónde, aunque han perdido, han tenido suerte, ya que el Papa Inocencio III organiza una cruzada contra las almohadas esas, llegando caballeros de Francia y Alemania y todo. Además, los reinos cristianos de la península hablan un poco así en una reunión y dicen, venga, vamos a liarnos. Así que todas estas tropas marchan contra los musulmanes y consiguen la famosa victoria de las Navas de Tolosa. Para muchos una fecha tope importante in the history. En el lado de la derecha, Navarra se ha vuelto otra vez independiente y Aragón ha conquistado Zaragoza, que eso es la leche. Ah, y encima han logrado casarse Petro Nila de Aragón con Ramón Berenguer IV. O lo que es lo mismo, los condados catalanes se unen a la corona de Aragón. Ahora, con semejante reino chetao, su reconquista va volada. Y el nieto de esta pareja, que se llama Pedro II, será el encargado de luchar en la coalición de las Navas de Tolosa en 1212. Así que ya que nos hemos metido en el siglo XIII, vamos a ver qué pasa aquí. Portugal acaba su reconquista particular en 1249. Fíjate qué prontico. En León las cosas van bien más o menos y se consigue de nuevo la unión con Castilla. Junticos lograrán pillar Córdoba-Sevilla y con Alfonso X el Sabio se va hasta Cádiz, en plan sobrada. Y los de la derecha, los de Aragón, con Jaime I el Conquistador, han logrado pillar Baleares y Valencia. Poniendo fin también a su reconquista, porque Castilla les ha puesto límite en Murcia. Así que ahí lo veis, el reino de Granada está solico y triste. Madre mía, lo vas a tener jodidense, amigo. Y esto lo vamos a ver en la última etapa, la de la Baja Edad Media, es decir, del siglo XIV y XV. Portugal, ahora que se aburre, se ha lanzado al Atlántico y se pone a hacer turismo por África. En el otro extremo, los de Aragón hacen algo parecido, pero por el Mediterráneo. Y así se aseguraban las rutas comerciales. De esta manera conquistarán Sicilia y Cerdeña y también los ducados de Atenas y Neopatria, aprovechando las luchas entre bizantinos y turcos. Y años más tarde, por último, pillarán Nápoles. Vamos, que no se cortaron ni tres, hay que dejar un poco a los demás. Dos castellanos por su parte, viendo que todo el mundo se está pirando de la península, se ponen celosos. Pero tiene miedo de que si llegan al Estrecho, los Benimerines, otro pueblo musulmán que está en África, pues que se pueda picar y decida ayudar a los de Granada. Así que van con pies de plomo. Aunque luego, viendo que los demás reinos le comen la tostada, Castilla conquistará Algeciras y de la mano de un caballero francés que curraba para el rey castellano, se harán con las Islas Canarias. Algo que tensará mucho la relación entre Portugal y Castilla. Pero durante este siglo también pasan otras cosas súper importantes, además de las conquistas. Y es que hay una crisis. ¿Una crisis? ¿Pero por qué? Pues malas cosechas, es igual a hambre, que esto desencadena en peste negra, lo que significa que la gente se muere antes de lo normal, por lo que los campos se quedan sin cultivar, y los nobles que viven en su país de la piruleta y no se enteran de nada, suben los impuestos para no perder el power. Esto afecta principalmente a los campesinos que ya tienen suficiente con sobrevivir, así que se cansan y empiezan las revueltas. Pero eso no es todo, ya que con el jolgorio este del bajón económico, es el momento perfecto, pues, para perseguir a los judíos. Así que los que sobreviven o se convierten al cristianismo, los conversos, o se pidan de la península. Madre mía. Espera, que hay más. Sí, hay más. En Castilla hay una guerra civil. Madre mía, en España esto nos gusta muchísimo. No hagas bromas con eso, tonto. Bueno, bueno, que, a ver, que la nobleza sea motivado y pasa del rey. Así que cuando se muere Alfonso XI, y le sucede a su hijo, Pedro I, el cruel, que quería todo el power para sí mismo, pues los ricachones deciden que, bah, si tiene mucho poder el monarca, pues a nosotros no nos va a tocar nada. Así que apoyan a su hermanastro, un bastardo llamado Enrique de Trastámara, el cual, fíjate tú por dónde, terminaría ganando la contienda después de asesinar a su brother. Y para celebrarlo, dio un mogollón de privilegios y riquezas a los nobles que le habían apoyado. I love you guys, thank you for supporting me. Los años pasaron y los reyes que gobernaron eran unos nubos de mucho cuidado, hasta que aparece Enrique IV, que a la nobleza, pues, no le mola. Así que le acusan de impotente. De tal manera que su hija Juana, conocida como la Beltraneja, pues como que no podía ser suya, porque si eres impotente, ¿cómo has tenido una hija, eh? Eh, te hemos pillado. Si yo no soy impotente, te lo acabas de inventar, eh, mira. Te hemos pillado, tío. Así que viendo todo el revuelo, a Enrique no le queda más huevos que nombrar como sucesor a su hermanastra, Isabel. Pero esta se casa con el heredero de Aragón, Fernando. Y Enrique decide romper el pacto, desheredando a Isabel. Ale, te chinchas, ahora no vas a ser reina. Eso te pasa por casarte sin preguntar. Cuando el rey muera, estallará la guerra entre partidarios de Juana, la hija, y de Isabel, la hermana. Pero eso ya lo vamos a ver en el próximo tema. Por Aragón, las cosas tampoco van mucho mejor. Y es que hay una crisis de la leche y los campesinos, payeses de remensa, se han sublevado contra los señores que no se cortaban ni tres. Así que con el cóctel de unos contra otros, estalla una guerra civil, o sea, global. Campesinos, artesanos, pequeños mercaderes y el rey Juan II contra los nobles, señores y la generalitat. Joder, macho, vaya percal. ¿Y quién ganó? Pues el padre de Fernando el Católico. Así que así estaban las cosas, con guerras civiles por todos lados. Y entre medias una boda que cambiará el destino de la humanidad. Chan, chan. Madre mía, qué romántico eres, lechero. Cállate, bribón. Aunque también hay que decir que esta unión es un poco desigual, ya que Castilla más o menos estaba en crecimiento, mientras que Aragón estaba estancada y la guerra esta de civil le había hecho que Cataluña entrase en quiebra. Vale, pues ahora que hemos visto todo esto, y el culebro lo vamos a seguir en el siguiente vídeo, os voy a contar un poco rápido lo de la repoblación y cómo se gobernaba y acabamos. Mientras se reconquistaba el terreno había un problema, y es que se tenía que dejar a gente allí para defender la zona. Porque la peña no te creas que su vida es batallada, también se quieren volver a casa y vivir normal. Así que se pensó en mover allí a campesinos que les regalaban la tierra, presura, también se les creaba a sus poblados y a cambio, pues, tú te apañas y te pasa algo y vienen los moros. Pero también los nobles se aprovecharon y establecieron grandes señoríos, quedándose con bestialidades de zonas de cultivo. Aquí el que no corre vuela. Después la cosa evolucionó un poco, sobre todo por el Valle del Ebro, donde se creaban ciudades amuralladas que debían defenderse de los ataques. Y a cambio los reyes les otorgaban beneficios a los habitantes, que podían ir desde menos impuestos hasta menores penas por los delitos. Un chollo, vamos. Pues sí, pero te jugabas el pescuezo. Y si en el vídeo anterior vimos el término mozarabe, es decir, los cristianos que estaban viviendo en la zona musulmana, ahora pasa lo mismo pero al revés. Los mudéjares, que se tienen que instalar en barrios de extranmuros o directamente pirarse al territorio musulmán. Pero claro, si se van al territorio musulmán ya no son mudéjaros porque somos musulmanes directamente. Otro modo de repoblación fue el de dar grandes tierras a órdenes militares, las cuales se debían hacer cargo de repoblar y defender las fronteras. Esto sobre todo se hizo por Extremadura y La Mancha. Y por último tenemos la repoblación por repartimiento, que se usó en Murcia, Valencia y Baleares, que consistía en repartir el territorio a granelas y a lo loco según la participación en la reconquista y también según el estatus que había tenido cada uno, ¿eh? Yo he participado, pues tú eres un donadien, te voy a dejar ese chasco. ¿Y a mí que soy un noble? Pues mira, a ti toda la isla, pérdete. De esta manera, si un noble había metido soldados para la batalla y había aportado por patrón algo para la causa, pues se ganaba más tierras que otro que no había hecho una mierda. Los clérigos, las órdenes militares y los propios nobles fueron los que más pillaron de este método. Y ahora sí que sí, acabamos este denso tema explicándolo de las cortes. El rey necesitaba hablar con la gente pro de sus diferentes ciudades, pues normalmente para pedirles cash o ayuda en caso de guerra. Así que en esas reuniones se juntan los nobles, los eclesiásticos, la burguesía urbana, toda esa gente pro. Escuchan lo que les dice el king, ajá, ajá, sí, ajá. Y le piden cosas a cambio, en plan, sí, sí, nosotros te ayudamos, pero tú, ay, 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 saca la cartera. Sus peticiones normalmente eran beneficios económicos o leyes menos estrictas para sus ciudades. Amigo, el que algo quiere, algo le cuesta. Fíjate qué curioso que en el reino de Aragón tenían tres instituciones del gobierno, las de Valencia, las de Cataluña y las del propio Aragón. Así que el rey tenía que ponerse de acuerdo con las tres antes de tomar una decisión. Un jaleo de la leche. De hecho, tuvo que poner lugartenientes o virreyes en cada zona para enterarse un poco de las cosas que pasaban. Y bueno, eso es más o menos todo. Espero que os hayáis enterado de la movida porque en el próximo vídeo veremos cómo se acaba toda esta historia. Y se pone la semillita para lo que después conoceremos como España. ¡Vamos, qué emoción! Dad like, comentar, suscribiros, hacer lo que queráis, tío, este canal es vuestro, nuestro, es de todo el mundo, es free for all in the middle of night. Eso sí, no os olvidéis de ser felices. ¡Vale, sí, que soy un poeta, chaval, eh! No lo tenía escrito así, yo improviso. ¡Venga, tíos! ¡Hasta luego, compichas!